Música Si, vamos, carajo, mierda, vamos Como extrañaba este tipo de juego, la puta madre, va Seguro te estarás preguntando por qué carajo estoy tan contento, ¿no? ¿Sabes por qué? Por la valentía que tuvieron los desarrolladores de Tormented Souls De volver a las raíces y no dejarse llevar por las mecánicas de las sagas más modernas Si papá, este nuevo survival horror que acaba de salir para PC y Playstation 5 Y que pronto estará en las demás plataformas Es un gran tributo a aquellos clásicos como Resident Evil, Silent Hill y Alone in the Dark Aderezándolo además con sus propios toques jugables Usando las clásicas cámaras fijas Y volviéndonos a exprimir el bocho con una buena cantidad de puzles Cada cual uno mejor que otro Pero vamos de a poco con este análisis Que tengo muchas cositas que contarte La historia de Tormented Souls Comienza con una minita a la que le llega una extraña carta Desde un hospital con la foto de unas gemelas La tipa no entiende nada Pero no se le ocurre otra cosa que ir hasta allá Y ver qué corno está pasando Al final, Caroline, nuestra protagonista Termina despertando en medio de la noche dentro de este tenebroso hospital Toda en pelotas, eso sí, y con un ojito menos La historia es muy interesante Media predecible, eso sí Pero que está enriquecida con un montón de documentos que vamos encontrando Apenas salimos de la bañera y nos ponemos a jugar Lo primero que te va a llamar la atención Es su cuidadísima y detallada ambientación Sobre todo teniendo en cuenta que el laburo está hecho por un estudio independiente Con un muy bajo presupuesto La mansión, convertida en un hospital Te va a recordar mucho a juegos como Resident Evil 1 Remake O a Silent Hill cuando viajamos a distintas épocas Los efectos de luces están buenísimos Y sumado a que volvemos a tener las cámaras fijas Hace que por momentos nos dé un recagazo avanzar Y no saber qué carajo es lo que tenemos adelante nuestro El diseño y animaciones tanto de los humanos como de monstruos No están a la misma altura que los escenarios Pero a mí la verdad me encantaron Y siento que pegan perfectamente con ese espíritu de juego de Play 1 o Play 2 Que tanto nos gustaban Los efectos de sonido y la música Te van a mantener con los pelos del culo erizado Es más, andá mirándote alguna pelela en oferta Porque te va a venir bien para cada vez que estés cagado hasta las patas Pero es en lo jugable donde Tormented Souls Te saca el ancho de espada y se juega la carta más fuerte Olvidate de los puzzles pelotudos Como los que aparecen en Resident Evil 8 y juegos contemporáneos Olvidate de puntos de guardado donde haces dos pasos y grabás Abrís una puerta y grabás Te tirás un pedo y grabás No loco, querés grabar? Busca las cintas porque es lo único que te lo va a permitir Y encima escasea Esto me encantó Porque cuando ya no las tenés más La tensión te sube a mil Como te decía Los puzzles son muy ingeniosos Y poco a poco Nuestro oxidado cerebro va a empezar a laburar otra vez Como lo hacíamos hace bastantes años En los juegos de ahora ponés que se yo un medallón Bajás una palanquita y listo, ya avanzás Pero acá está buenísimo porque cada puzzle te da mucha satisfacción El combate también va a hacer recordarte a los survival clásicos Es medio tosco Pero ayuda a dar más tensión Además de que le da más variedad a su jugabilidad Mezclándose muy bien con las partes de exploración Ojo con la oscuridad, eh La piba se pone como loquita Y muere si no tenemos iluminados los cuartos Llevar el encendedor es muy útil Pero si queremos atacar Tenemos que prender las velas Sacar el arma Y atacar desde esa zona iluminada Una mecánica muy piola que le da su toque de originalidad El inventario también se maneja bien a la antigua Examinar objetos Combinarlos Recargar las armas Y encontrar curas El mapa también está presente Aunque jode que no podamos sacarlo de una con un botón Sino que hay que entrar al inventario para sacarlo Igual al final te acostumbras O seguro lo arreglen con algún parche más adelante Tormented Souls Es un survival horror que me tomó por sorpresa Y que me recordó a la mejor época de este género Un juego muy valiente y arriesgado En el que vuelven los buenos puzles Las cámaras fijas con excelente ambientación Se eliminan los puntos de auto guardado Y nos entrega uno de los mejores juegos de terror de este año Muy recomendado amigos Bueno gente Ahora me voy despidiendo Y como digo siempre Disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado Hasta la próxima amigos